¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Kamala Makarandaika Rasika, Vajay Hamsadvandvam, Kimapi Mahatam Manasacharam, Yadalapad, Ashtadashagunita Vidyaparinatihi, Yadadatthe, Doshat, Guna Makila Madhya Paya Iva, Samaun Meeilat, Aanathe Bhaga Vika-Sinchaan, Samvid Kamalamu, Aan Gyanameng Kamalamu-Karandai Kasika Kamalamu. Maana Khridayam lho unna diyen. Khridaya Kamalamu lho, Gyanamu ane yevokka Kamalamu-undho, Aan Gramamu lho Makarandai karasika, ¿Qué es lo que hay en la vida? En este caso, en este caso, se trata de una persona que se trata de una persona, No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Gracias. Gracias.